¡Adiós, pues! Que si no te ponía dieta, ella se va a divorciar Pero que tu mujer me está diciendo que tienes que rebajar Que si no te ponía dieta, ella se va a divorciar Óigame, compa, y póngase a dieta porque su mujer no va a dejar Óigame, compa, y póngase a dieta porque su mujer no va a dejar Ella dice que en la fiesta con un pey no va a bailar Ella dice que en la fiesta con un pey no va a bailar Está de mala, compa, y póngase, póngase a dieta porque su mujer no va a dejar Yo no sé lo que le pasa, que le pasa a tu mujer Que te tiene entre la casa y no te da de comer Pero yo no sé lo que le pasa, que le pasa a tu mujer Que te tiene entre la casa y no te da de comer Óigame, compa, y póngase a dieta porque su mujer no va a dejar Óigame, compa, y póngase a dieta porque su mujer no va a dejar Ella dice que en la fiesta con un pey no va a bailar Ella dice que en la fiesta con un pey no va a bailar Bueno, se acabó el pleito, comay, mucho mango y lo que sea Óigame, compa, y póngase a dieta porque su mujer no va a dejar Óigame, compa, y póngase a dieta porque su mujer no va a dejar Ella dice que en la fiesta con un pey no va a bailar Ella dice que en la fiesta con un pey no va a bailar